Bienvenidos. Veo que tenemos más personas. Muy buenos días a todos por todo el mundo. Y creo que vamos a empezar. Les agradecemos mucho por estar aquí con nosotros hoy. Y me gustaría pedirles que utilicen la función de chat para informarnos de qué países son. Yo vi que había un mensaje de Angelazo de Chile. Bienvenidos de México. Por favor de avisarnos de dónde están conectando. Y una vez más, bienvenidos a esta sesión de la serie de seminarios en línea, áreas protegidas para todos, barreras y fuentes de apoyo para las mujeres en la fuerza laboral de la conservación. Yo soy Erin Hicks, gerente de proyectos del Centro para el Manejo de Áreas Protegidas de la Universidad Estatal de Colorado. Voy a ser la moderadora de esta sesión. Estamos acompañados detrás de la pantalla por nuestros co-directores de nuestro centro, Ryan Fincham, que va a manejar el chat y la tecnología. Y Jim Barak, quien va a administrar la sesión de preguntas y respuestas. Si tienen dificultades técnicas, no duden en comunicarse con Ryan a través de la función de chat. Vamos a hacer esta sesión de una hora de duración. La sesión de hoy es el cuarto seminario en línea de la parte 2 de la serie Áreas Protegidas para Todos, centrada en promover la equidad y la inclusión en las áreas protegidas. Nuestra serie es co-patrocinada por nuestro Centro de la Universidad Estatal de Colorado y por nuestros socios de los programas internacionales de servicio forestal de los Estados Unidos. La versión en inglés de este tema se ofreció el martes y realizaremos nuestras dos últimas sesiones de seminarios en línea de esta serie en mayo, centradas en el acceso universal para las áreas protegidas. Si bien las sesiones del mes pasado exploraron la importancia del liderazgo para establecer las pautas para la equidad y la inclusión en las áreas protegidas y la conservación, la sesión de hoy se enfoca específicamente en los desafíos que enfrentan las mujeres conservacionistas debido al sesgo de género y las fuentes de apoyo que las ayudan a superar esos desafíos en el campo de la conservación y los recursos naturales. El liderazgo es esencial para impulsar el cambio en nuestro campo. También sabemos que necesitamos que todos se involucren en la conservación para proteger de manera más efectiva la biodiversidad y combatir los complejos desafíos que enfrenta nuestro planeta. Sin embargo, muchas sociedades en todo el mundo tienen estereotipos y prejuicios agregados que dificultan que algunos grupos de personas participen plenamente en varios aspectos de la sociedad. En este seminario en línea analizaremos la brecha de género en la conservación, o sea, los sesgos de género que hacen que sea más difícil para las mujeres participar plenamente en la carrera de conservación. Hoy tendremos una conversación con nuestras invitadas panelistas, tres mujeres conservacionistas que están trabajando activamente tanto en sus roles laborales formales como en su vida personal para comprender mejor la intersección del género y la conservación y contribuir a llenar el camino para un futuro de igualdad de género en la fuerza laboral de la conservación. Este, si bien reducir la brecha de género en la carrera de conservación es un gran desafío profundamente arraigado en la sociedad, esperamos que este seminario en línea los inspire a todos a conectarse y participar en una conversación significativa sobre el contexto actual para las mujeres conservacionistas en sus países y organizaciones. Explorar maneras de fortalecer el establecimiento de condiciones propicias para una mayor participación de las mujeres en el campo de la conservación. En última instancia, esperamos dejarlos hoy con una nota de optimismo mientras todos luchamos por un futuro más brillante que abarque la equidad y la inclusión en el campo de la conservación en general y en las áreas protegidas más específicamente. Durante nuestra sesión, los invitamos a compartir sus preguntas para las panelistas por medio de la función de preguntas y respuestas de Zoom y tendremos la oportunidad de hacerles algunas preguntas de la audiencia a las panelistas hacia el final de este seminario web. Esta sesión está siendo grabada y publicaremos la grabación en nuestra página web. Ahora, sin más demora, les presento a nuestras estimadas y queridas panelistas. Tenemos el placer de tener Sonia María González Molina de Perú, quien es directora de la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre de Perú. También tenemos el placer de tener Paulina Arroyo, quien es directora de Manejo Adaptivo y Evaluación de la Fundación Gordon y Betty Moore. Y también tenemos nuestra propia Rosy María Vidal de México y de los Estados Unidos, que es asesora principal de nuestro centro de la Universidad Estatal de Colorado. Así, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y me gustaría invitarlas a cada uno, una es de brindarnos una breve descripción general de su trabajo. Así, Sonia, puedes iniciar. Erín, muchísimas gracias. Muy buenos días con todas y todos. Agradecemos el haberse conectado a esta transmisión y estar en este importante evento. Mi nombre es Sonia González, soy bióloga de profesión y ya son casi 20 años que vengo trabajando para el servicio público en mi país. Y en todos los trabajos en los que me he desarrollado, he contribuido de alguna forma a la conservación de los recursos naturales en mi país. Estoy muy gustosa de estar aquí y espero que estos minutos en adelante podamos compartirles también el trabajo arduo que tenemos en este tema. Y específicamente empoderando a las mujeres para la conservación. Gracias. Gracias, Sonia. ¿Paulina? Gracias, Erín y el Centro de la Universidad de Colorado por toda esta amable invitación. Realmente un gusto estar aquí y sobre todo con las panelistas maravillosas. He estado en la Fundación Moore ya 10 años y los primeros 9 años fui oficial del programa en la iniciativa Andes Amazonía. Y desde diciembre soy directora de manejo adaptativo y evaluación en el programa de ambiente y para toda la fundación en temas de aprendizaje, sobre todo de manejo adaptativo. Y he estado trabajando en conservación por alrededor de 20 años, siempre con un enfoque de género, un enfoque de participación de las comunidades locales e indígenas. Trabajé más de 15 años en Ecuador, basado en la oficina de Nature Conservancy, pero también con proyectos en Perú, en Colombia, Bolivia y Brasil. Entonces América Latina para mí siempre ha sido una región sumamente importante, no solamente por mis raíces culturales, sino también por el aporte que tiene al mundo de biodiversidad. Y dentro de ese ámbito, la importancia del rol de las mujeres siempre ha sido un tema que he destacado y siempre he estado promoviendo. Y hace muchos años, cuando era un tema que no era tan popular como ahora se está haciendo nuevamente, creo que me da mucho gusto ver que hay más mujeres y hombres que están justamente en esta lucha. Gracias, Paulina. Y paso la palabra a Rosy. Muchas gracias, Erin. Un saludo, Sonia, Paulina, Ryan, Jim y todos y todas las que nos acompañan hoy. Pues un gusto también compartir este rato con ustedes. Como ya dijo Erin, mi nombre es Rosa María Vidal, me dicen Rosy. Y soy mexicana, tengo cinco años, estoy en los Estados Unidos y pues bastantes ya años también de colaborar con el centro. Mi trayectoria ha sido sobre todo en aspectos de desarrollo de capacidades en la sociedad civil. Fui directora por muchos años de ProNatura Sur, una organización basada en el sur de México, en el estado de Chiapas, conservacionista de corazón y de, pienso también de vocación. Y ahí trabajando justo en lo que Paulina dice, la vinculación entre el desarrollo sostenible y la conservación. Y justamente en ese encuentro de lo social y el medio ambiente es donde estos aspectos de la equidad, de género, de la participación, pues entran desde el principio. Desde esa perspectiva, trabajando también en áreas protegidas, en colaboración con muchas instituciones en México. Y después colaborando con organizaciones internacionales. Tuve la oportunidad de dirigir un fondo para gobiernos subnacionales, trabajando en red de varios países, en tres, cuatro continentes. Y también ahora asesora de un fondo de impacto, además de colaborar con el centro. Y pues más adelante hablaré un poquito más de lo que estamos haciendo en el centro. Pero por lo pronto, pues nada más darles las gracias a todos y todas. Gracias, Rosy, Sonia y Paulina. Y vamos a empezar con las preguntas. Voy a empezar con Sonia, como mencionaste, que has trabajado muchísimos años como bióloga en Perú. Yo tengo una pregunta sobre las barreras y apoyos, fuentes de apoyos que tienen las mujeres. Y si bien entendemos que no todas las mujeres enfrentan discriminación de género en sus vidas, pues me encantaría conocer tu experiencia personal, así como tus observaciones sobre la experiencia de la mujer en la carrera de la conservación. ¿Cuáles son algunas de las barreras que has enfrentado o observado que enfrentan tus colegas? ¿Y cuáles son algunas de las fuentes de apoyo que te han ayudado a salir adelante? Gracias, Erin. Bueno, efectivamente, antes quería de hecho expresarles que me siento muy honrada y feliz de compartir este momento con Paulina y Rosy, que como podía escuchar, pues son unas maestras en este tema de la conservación y toda la experiencia que tienen. Si bien es cierto, yo he transitado ya, van a ser 20 años, en la gestión pública en mi país, la experiencia que yo tengo viene desde el sector público, pero creo que es, o concentra la mayoría de características de América Latina, del sector público de América Latina. Y lo que yo les podría compartir respecto a este tema es, bueno, es una experiencia personal, de todos estos años, respecto al relacionamiento, ya concretamente con las responsabilidades de trabajo. El tema de la discriminación no se me hizo consciente hasta varios años después, curiosamente, porque creo que eso nos pasa a todas. Y empezó ciertamente en el momento mismo en que me empezaron a dar mayores responsabilidades. Hay mucha resistencia respecto a la posibilidad de que una mujer pueda optar cargos de jefatura, cargos de dirección. Eso se mantiene, eso no ha cambiado hasta el día de hoy, lamentablemente. Y eso lo percibo justo en este último tiempo, en este último trabajo, respecto de comunidades y poblaciones al interior de mi país. El trato a las mujeres jefas es bastante más diferente que a los hombres o directores, o directores, perdón, que tienen estos cargos. Y eso lo veo, ciertamente procuro, y ahí es un poco como luego ya de ser conscientes de eso, de tomar conciencia de eso, nosotras mismas tenemos un rol activo, ¿no? Respecto a esa discriminación. Y lo que yo hago es inmediatamente ponerlo en evidencia de la manera más adecuada, más apropiada. Y con eso creo estar contribuyendo a una de las primeras señales, ¿no? De esa discriminación. La otra que podría notar, que también como barrera, es que también hay una resistencia al respecto de que una mujer joven puede optar por estos espacios de responsabilidad, estos puestos de responsabilidad. Y en una experiencia personal, que incluso hace poco la he compartido, de muchos años, porque sin duda no hice conciencia clara de lo que me estaba pasando, es que a mí se me acusó, me injuriaron respecto de los viajes que yo hice fuera del país en cargos, obviamente, de trabajo, y también los puestos que tenía, ¿no? Y fue algo repetitivo en estas injurias el señalamiento de que yo era una mujer joven, ¿no? Entonces eso sí lo señalo, esto es algo que también lamentablemente no ha cambiado, ¿no? Sigue estando presente como una de las formas de discriminación, ¿no? Yo quisiera solamente resaltar esas dos, porque creo que también tanto Rosy como Paulina nos van a compartir algunas otras, pero yo iba más bien a cómo estos dos temas se pudieron de algún modo resolver en mi caso, ¿no? Y cómo también muchos de quienes me apoyaron a resolverlo lo asumieron. Al principio, en el tiempo que a mí me sucedió, como decía Paulina, todavía no éramos muy conscientes, ¿no? De esto, no se hablaba de esto, había mucha resistencia respecto al tema, y yo estoy segura que muchas de las personas que estuvieron a mi alrededor no sabían cómo afrontarlo tampoco, o sea, y realmente lo que en ese momento no se me dio a mí fue justamente la posibilidad de tomar alguna decisión respecto al tema. Hay otros que decidieron por mí, ¿no? No voy a juzgar si fue bueno o malo, simplemente en ese momento posiblemente es lo que tocaba, ¿no? Respecto a ese tiempo. Pero luego fui consciente de que uno de los requisitos para poder realmente sobrellevar esos momentos, bueno, primero darse cuenta sin duda, pero segundo es tener algo que ya en mi caso tuve que descubrir luego, y fue esa fortaleza emocional que me permitió, ya no solamente, obviamente, recordar ese momento de mejor manera, sino poder ser el soporte de otros casos que se iban dando a mi alrededor por muchas colegas, ¿no? Y esa fortaleza emocional pues se trabaja, esa fortaleza emocional, no todos nacemos con ella, algunos tal vez tengan mejores posibilidades o cualidades innatas de tener eso, pero se puede aprender, se puede trabajar, se puede fortalecer, y con esto paso a comentarte que justamente esos apoyos necesarios para asumir con fortaleza este tipo de discriminación, te lo dan ciertamente las personas a tu alrededor, ¿no? La primera línea de la familia, sin duda, el apoyo familiar, en mi caso sucedió así. Tuve el apoyo también de colegas, de colegas, me ayudaron más hombres paradójicamente en ese tiempo que mujeres, que colegas mujeres, y bueno, los amigos y las amigas, ¿no? Que tal vez tampoco sin saber mucho de qué iba el tema, ni podían opinar o reaccionar, pero realmente sentí mucho apoyo, ¿no? Pero en general, una vez que ya eres fuerte, enfrentas esto con mayor valentía, y puedes tomar mejores decisiones, y lo que me ha tocado a mí a partir de ese tiempo es trabajar activamente para colaborar con otras mujeres para que, si es que les pasa, estén preparadas, y tengan las mejores opciones para tomar, ¿no? Una opción muy concreta en mi país, y que desconocíamos la mayoría de mujeres, es que nosotros a ese tipo de acoso y a ese tipo de maltrato en el ámbito laboral, ¿no? Nosotros podemos acudir a instancias, ¿no? Y estamos en todo el derecho de saber, incluso si es que la fuente fuera anónima, de que sean investigaciones, indagaciones, y obviamente se castigan a los culpables, ¿no? Entonces, yo creo que sabiendo esto, la mujer que enfrenta una labor del día a día, conociendo sus derechos, sabiendo que hay instancias de apoyo, puede acudir sin duda a ellas, ¿no? Y lo otro que sí siempre sugiero y recomiendo a mis colegas mujeres es que todo parte de uno mismo, o sea, esa fortaleza emocional no viene de la noche a la mañana, hay un trabajo que hacer, hay un trabajo incluso físico que hacer, hay un trabajo de las diferentes dimensiones de nuestra naturaleza que te ayudan, y eso es lo que yo después de mucho tiempo logré, y no dejo de aprender. Incluso en el seminario, yo llegué al seminario y a conocerlas a ustedes, a Rosy, a Irín, y a todo el equipo del centro, en un momento complejo también, ¿no? Creo que muchas pasábamos en ese momento con algo de complejidad, y posiblemente ustedes nos leyeron, ¿no? Y nos ayudaron mucho también, o sea, el grupo ayudó, y eso es lo que se tiene que fomentar también, o sea, hacer comunidad, mujeres alrededor, estos grupos de liderazgo solamente para mujeres tienen ese potencial, ojalá hubieran muchas personas más que apoyen, ¿no? Y que hagan de esto una red virtuosa de mujeres que enfrentamos este tipo de situaciones, y salimos adelante de la manera más propositiva, más positiva, y haciendo que otras mujeres también enfrenten de mejor manera las situaciones que nos puedan haber estado pasando, ¿no? Yo me quedo aquí porque sé que nuestras maestras nos van a convertir en muchas cosas más. Gracias, Irín. Muchísimas gracias, Sonia, y gracias por compartir tu historia personal. Esa parte de la conciencia y compartir nuestras historias es muy importante. Si no estamos conscientes del problema, es imposible para resolver. Y mencionaste barreras y fuentes de apoyos, que pues tenemos un estudiante de maestría que justo ha completado un estudio sobre barreras y fuentes de apoyos que enfrentan nuestras exalumnas en América Latina. Y hubo unos temas muy en común de lo que habías mencionado, y solamente antes que avanzamos y platicamos con Paulina, quiero mencionar algunas de lo que han encontrado nuestra estudiante de maestría, Juliana Rodríguez. Ella entrevistó 238 mujeres y encontró que la edad por ser demasiado joven ha sido una barrera. Incluso también, pues, el miedo al acoso verbal, psicológico y sexual relacionado con sus rasgos físicos o la atractividad y la exclusión a la carrera por entrar en la maternidad. Y también, pues, había muchas barreras que ella identificó, pero mencionaste también la idea de negar a las mujeres la oportunidad de tener voz en el liderazgo. Y como fuentes de apoyo, ella también mencionó, pues, los participantes mencionaron la inteligencia emocional, que es la fortaleza emocional que hablaste, y políticas organizativas de equidad de género, la comunicación asertiva, entre otros, incluso movimientos sociales de mujeres como una fuente de apoyo para ayudar a romper los estereotipos de género y ayudar a abordar la conexión entre la presión de mujeres y la explotación de la naturaleza. Así, con esta idea, quiero preguntar a Paulina, como, pues, con tu trabajo dentro y fuera de la Fundación Moore, te ha llevado a apoyar la equidad de género en la conservación, como mencionaste, y, ¿sabes cuáles son algunos momentos, iniciativas de organizaciones internacionales o estrategias que están promoviendo la equidad de género en la carrera de conservación para las mujeres en América Latina? Gracias, Erin. Y gracias, Sonia, por compartir. Tu experiencia es muy valiosa y espero que realmente pueda servir un ejemplo para otras. Erin, tu pregunta es sumamente importante y quería resaltar dos como sectores institucionales. El primero es entidades internacionales. Hay varias entidades internacionales que han estado destacando el enfoque de género en conservación y promoviendo políticas desde hace muchos años, como es la FAO, USAID, la UICN, Naciones Unidas. Estas son entidades que hacen una importante labor de documentar casos y hacer estudios para obtener datos y evidencia de por qué es importante el enfoque de género en la gestión ambiental. Y resalto esto porque todavía nos llegan muchas preguntas por qué es importante en un enfoque de género en la gestión ambiental. Y creo que hace 15, 20 años no teníamos respuestas tan contundentes como los tenemos ahora gracias a este tipo de estudios que se levantan datos cuantitativos, pero también cualitativos. Quería resaltar, por ejemplo, la CEPAL, que está en América Latina, recientemente publicó un estudio sobre el impacto de COVID-19 sobre la autonomía económica de las mujeres y su conexión con los recursos naturales. Según este estudio, habrá alrededor de 118 millones de mujeres en situación de pobreza al salir de la pandemia. Entonces, a pesar de que hemos avanzado mucho en la última década, en temas de derechos de las mujeres y cerrar las brechas de género en la carrera de conservación, lastimosamente estamos viendo que la pandemia nos va a retrasar o poner en pasos atrás de una década que se ganó mucho. La FAO también saca algunos datos recientes que las mujeres representan un promedio de 43% de la fuerza laboral agrícola en los países en vías de desarrollo y en América Latina solamente hay alrededor de 20% que está en manos de las mujeres agricultoras que dependen de la agricultura. Sin embargo, las mujeres agricultoras por lo general controlan menos acceso a la tierra que los hombres tienen acceso limitado a insumos, a crédito, a las semillas y servicios de extensión. Y entonces esos tipos de datos son justamente los que el movimiento de mujeres, pero también los conservacionistas y las conservacionistas que estamos trabajando en temas de recursos naturales deberíamos usar para informar nuestras propias decisiones al planificar los proyectos de conservación. Y todo el tema de cambio climático, conservación de biodiversidad y de derechos de las mujeres, me parece que en los últimos años ha estado como muy sesgado entre sí, o sea, aislado entre sí. A veces trabajamos solo temas de cambio climático o solo temas de biodiversidad o solo temas de mujeres y no tenemos una visión más integral. Entonces veo con buen ojo, en todo caso, organizaciones que están tratando de unir esos ámbitos de trabajo porque esta década para el campo ambiental, como sabemos, y por los estudios que se han hecho, tenemos muy poco tiempo para revertir las presiones y los impactos de la degradación ambiental en cuanto a la pérdida de especies, pero también los impactos de cambio climático y ahora con los datos que estamos viendo, el impacto sobre las mujeres en particular y otros grupos vulnerables en la sociedad, que necesitamos comenzar a mirar todos estos ámbitos de manera mucho más integral. Entonces quería resaltar que instituciones internacionales, pero obviamente también instituciones nacionales que generan este tipo de información, es sumamente útil para que las organizaciones de conservación y los que hacen políticas públicas utilicen estos datos porque ya tenemos evidencia y no podemos quedarnos en esa posición relativamente cómodo antes de decir es que no sabemos y no sabemos por qué es importante. Y el segundo ámbito que quería resaltar eran movimientos de la sociedad civil y movimientos voluntarias de mujeres, sobre todo algo que Rosy y yo hemos estado muy involucradas en la Red de Mujeres en Conservación de América Latina y el Caribe, que es una red que ha sido impulsada en los últimos años y ha crecido ahora casi 500 mujeres alrededor de toda América Latina que activamente están conectadas y se ha plasmado en una agenda de objetivos y una agenda política de conservación. Y hay otras redes también como Women in Nature, que está comenzando a abrir una red también en América Latina. Entonces hay una red de América Latina, pero también en cada país. Hay varias mujeres que están impulsando redes en sus propios países como en Chile, hay en Ecuador, hay en Perú. Entonces eso ha sido impresionante ver cómo el efecto dominó al crear una red regional. Ahora están abriéndose redes nacionales. Y solo para resaltar que en la Red de Mujeres de Conservación se propuso una agenda en octubre del año, ya va a ser hace dos años, increíblemente, en octubre del 2019 en la reunión de América Latina de Áreas Protegidas, en donde nos reunimos y plasmamos una agenda de conservación que tiene cuatro pilares. El primero es un pilar de un enfoque de conservación basado en equidad de género y diversidad, y que eso debe ser adoptado por todas las entidades, tanto públicas y privadas, que hacen conservación. Que debe haber mayor agencia en el territorio donde se respetan las raíces culturales y sistemas de gobernanza con las mujeres en el mismo territorio. Tercero, que debe haber una gestión y generación del conocimiento con mayor empatía y mayor humildad hacia los grupos más vulnerables. Y cuarta, una planificación y políticas públicas para aspirar un presente y futuro donde las mujeres tienen voz y poder en los procesos de decisión y están en la mesa de diálogo y la mesa de inociación en las políticas públicas. Voy a parar ahí para que podamos seguir en el diálogo. Gracias, Erika. Muchísimas gracias, Paulina, por eliminar estas iniciativas y movimientos y la importancia de cerrar la brecha de información que tenemos para integrar el género en la conservación. Y sobre los estudios que mencionaste y la red, podemos compartir enlaces en nuestra página de web después del evento entre hoy y mañana para que todos puedan acceder la misma información y juntarse a la red si quieren. Y ahora vamos a ver más sobre acciones concretas a nivel institucional con Rosy. Y Rosy, pues has liderado el diseño de nuestro seminario sobre el liderazgo de las mujeres en la conservación que participó Sonia. Y veo que algunas de nuestras exalumnas están presentes hoy, así saludos. Y la primera edición se lanzó en octubre de 2019 en español. Así, desde una perspectiva de desarrollo de capacidades y liderazgo, ¿cuáles son las áreas clave de enfoque que las instituciones deberían tomar para equilibrar las fuerzas en el campo de juego para las mujeres líderes en la conservación en América Latina y otros lugares del mundo? Gracias, Erin, por esa pregunta. Bueno, pues primero yo creo que comentar que si nosotros pensamos cuánto tiempo pasamos en nuestras organizaciones, en los lugares donde trabajamos, es prácticamente nuestra segunda familia, nuestra, casi nuestra segunda casa, ¿no? Este, convivimos mucho más con las personas con las que trabajamos muchas veces que nuestras mismas, mismas familias. Entonces, las instituciones son espacios súper importantes para nuestro desarrollo, no solamente profesional, sino personal. Y creo que eso es donde a veces desconectamos, ¿no? Pensamos que cuando nos vamos a trabajar, este, estamos, este, no sé, como que nos convertimos en otra persona, pero somos las mismas personas. Las instituciones en ese sentido, pues, también es como si fuéramos, este, digamos, las organizaciones son entidades en sí mismas, como seres vivos en sí mismos, ¿no? Tienen su personalidad, tienen sus maneras de hacer las cosas, y tienen también la fortuna o la posibilidad de escoger quién quieren que trabaje, este, en esa organización. O sea, también pueden, este, conformar y hacer culturas inclusivas, ¿no? Entonces, yo creo que además de este esfuerzo que hemos hecho de, de, de poder compartir con compañeras como Sonia, como Paulina, y las que nos acompañan, este, en el seminario, para nosotros, en el centro, este, y creo que para las que estamos aquí, y las demás es que tenemos que hacer cambios estructurales también, ¿no? Entonces, esos cambios estructurales, pues, pasan por la sociedad, pero, pues, están un poco más lejos, y los movimientos, las redes, obviamente van a influir en esos, pero entonces, ¿dónde más podemos incidir? Pues, en las organizaciones. Y las organizaciones van a responder a, a varios tipos de entorno, ¿no? Uno es lo que, eh, el gobierno, o, digamos, este, el, el ámbito internacional puede imponer como, este, certificaciones, normas, legislaciones, es decir, mandatos para que, eh, esta cuestión de una mayor equidad de representación, de participación, de salarios justos, etcétera, entre hombres y mujeres se dé, ¿verdad? Entonces, hay, en muchos países ya, este, normas, leyes, este, marcos que, que apoyan esta transición a, a, a que las instituciones, este, vayan cumpliendo con una meta global de equidad de género, o de igualdad de género. Pero eso es solo una pequeñita parte de lo que una organización puede hacer, ¿no? O sea, una pequeñita parte de cumplir con las leyes, cumplir con las normas, cumplir con los requisitos. Este, realmente, eh, lo que en las organizaciones, se espera es, pues, un cambio en la cultura, ¿no? Un cambio de la cultura organizacional. Porque esa parte que es informal, que es lo no formal, es quizá lo más difícil de cambiar, ¿no? Es donde, eh, aparecen todas estas expresiones de, digamos, de sesgos, ¿no? Es decir, este, que no son conscientes, muchas veces que no son a propósito, pero que están tan, eh, metidos en lo que, en quienes somos, en la manera en que la sociedad se ha construido esta identidad de, de, de género, ¿no? Esta división de lo que la mujer puede hacer y no puede hacer, este, y lo que el hombre puede hacer y no puede hacer. Entonces, lo tenemos tan interiorizado que en las organizaciones se, se, digamos, se, se propaga de la misma manera, ¿no? Y entonces, eh, lo que está pasando es que tenemos un montón de sesgos. Tenemos sesgos en la contratación, ¿no? De entrada, o sea, un poco lo que ya decía Sonia, bueno, ¿por qué eres joven o por qué, eh, usas tacones? Entonces, no puedes ir al campo, ¿verdad? Entonces, sesgos desde la contratación, ¿no? Y ya ha habido muchos estudios, este, que han demostrado, ¿no? Y, y justo el otro día compartimos, este, contigo Erin y con Ryan, este, esos temas en donde se ha demostrado que utilizando el mismo currículum, y nada más poniendo el nombre de, en uno, el nombre de un hombre, y en el otro, el nombre de una mujer, encuentras que, este, va a tener mucho más éxito el currículum que tiene el nombre de hombre, ¿no? Y no el que tiene el nombre de la mujer. Y es el mismo exacto, este, digamos, este, descripción de, de experiencia y de formación. Entonces, hay un sesgo de entrada, ¿no? Hay un sesgo de entrada que nos limita. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues, tratar de quitar esos sesgos, ¿no? Tratar de empezar a quitar esos sesgos. Entonces, uno es, desde el tema de la contratación, desde el tipo de puestos que tú, este, digamos, si estás en una posición de, de liderazgo en una organización, seas hombre o mujer, ser consciente de eso, ¿verdad? ¿Por qué le vas a dar el puesto tradicional, tradicional, a una mujer de ser la de educación ambiental, la de administración, ¿no? La de, este, ¿verdad? La, la creativa, la, la que toma las notas. Cuando, pues, hay mujeres que tienen todas las habilidades para estar en el campo, para hacer la ciencia, para hacer las, ¿no? Las cuestiones, este, que son consideradas como de hombres. Y al revés también, ¿no? ¿Por qué no darle a un hombre, este, roles que son generalmente considerados femeninos? El otro es, eh, reconocer que también las mujeres y los hombres, cuando así, este, es posible, ¿verdad? Eh, son, son personas, somos personas que somos más allá de trabajadores. Somos mamás, somos hijas, somos hermanas. Y las mujeres tenemos una gran, eh, digamos, carga en la cuestión de los cuidados, ¿no? Este, en la cuestión de los cuidados de nuestros hijos, de nuestros padres, de los abuelos, etcétera. Tener horarios flexibles, que ahora con el COVID, bueno, todos estamos en nuestras casas y todas traemos, además del trabajo, del trabajo de, del webinar, ¿verdad? El trabajo de la familia, el trabajo de la cocina, el trabajo doméstico. Ese tipo de trabajo no se resuelve, no se ha resuelto. Y las organizaciones pueden ayudar, ¿cómo? Pues con guarderías, con horarios flexibles, ¿no? Con, eh, digamos, reconociendo esas, esas cargas, tanto para hombres como para mujeres. Eh, ¿qué otra cosa? Digamos, el acceso a, eh, capacitación y uso de, eh, equipamiento, igual que los hombres. Igual, un sesgo, ¿no? Hay una oportunidad de capacitación, este, que suena muy técnica, entonces, pues hay que mandar al hombre, porque ellos son los técnicos, ellos son los que, ¿no? Que van al campo, que van a agarrar la máquina, que van a, ¿no? Las mujeres también, por supuesto, que, que lo pueden hacer. Entonces, digamos, eso es lo, lo más, eh, lo más evidente. Ahora, dentro de lo que es la cultura, la parte no formal, regresando a ese tema, yo pienso que es, este, eh, si el, en el entorno de la organización no se ven estos cambios que uno espera, si no se ven las políticas, si no se ven esas, eh, medidas de facilitación, pues lo más cerca que uno tiene su propio equipo de trabajo. Entonces, aunque no estés en una posición de liderazgo, sí puedes influir en que tu entorno o más concreto, ¿verdad? Eh, empiece a ver como estas reglas, estas reglas de, de cómo tratarnos, de cómo hablarnos, de qué sí se vale, de qué no se vale. Y a partir de eso, como crear una especie de, de olas que se van comunicando al resto de la organización, ¿no? Y, y también puede ser, digamos, alianzas entre las mujeres, ¿no? Yo estoy ahora experimentando en una de mis, eh, digamos, actividades de trabajo, un entorno muy masculino. Este, no me estoy refiriendo al centro. Eh, me estoy refiriendo a otro espacio. Y en ese entorno que es muy masculino, la verdad es que hemos encontrado una alianza entre mujeres muy interesante. Este, en donde sí hemos podido como cada una ir ganando nuestras propias pequeñas batallas profesionales, de posicionarnos en esa entidad, eh, para que nos escuchen, nos respeten y nos hagan caso, ¿no? Entonces, es, es irle buscando, como, como decía Sonia, no quedarse, este, estáticos, no, digamos, ser pesimistas. Eh, pero ciertamente que, que las instituciones tienen un rol muy importante para hacer ese, ese paso de lo individual a una, a un cambio mucho más estructural en la sociedad. Muchísimas gracias, Rosy, por destacar estas acciones que pueden tomar las instituciones. Y por cuestión de tiempo, este, eh, quiero dejarles con unas últimas palabras, si quieren, ah, responder algo que ha dicho una colega, pero también, ah, si quieren mencionar algo que les da esperanza para el futuro de la igualdad de género en la carrera de la conservación, nos encantaría escuchar, ah, este, de lo que te da esperanza. Si cada persona puede tomar uno o dos minutos y vamos a avanzar a las preguntas del público. Ah, sí, iniciamos, iniciamos con, ah, Sonia. Gracias, Eirín. Bueno, esperanza, sí, muchísima, ¿no? Eh, ya creo que en algunos casos, tanto Paulina como Rosy, han sido las pioneras en, en muchos aspectos que nos han compartido, tanto a nivel de instituciones internacionales como las organizaciones. Eh, yo sí tengo y albergo mucha esperanza respecto de estos cambios, estos cambios, eh, en los entornos más cercanos, como dijo Rosy, pero también de liderazgos en instituciones tan importantes como, por ejemplo, todo el complejo de Naciones Unidas, ¿no? Y, y que más allá de los documentos, de los estudios, haya cambios integrales en la, en sus mismas composiciones, en las instituciones, ¿no? Liderazgos, eh, directivas, jefas, eh, directoras de, de programas, no solamente ONU Mujeres, como era lo, lo tradicional a veces, sino realmente que sea transversal. Esto lo he ido viendo en el tiempo, ¿no? Desde mi vinculación con el tema ambiental hace más de 25 años. Y definitivamente, eh, esto nos da, nos llena de esperanza, ¿no? Y creo que otra cosa muy importante es la que menciona Rosy, que cada uno de nosotros, para quienes están conectados en este seminario, desde nuestras propias, desde nuestros propios espacios, desde nuestros propios roles, por más pequeños que, que pensamos puedan ser, este, tenemos que generar este cambio, ¿no? Este, estos sesgos tienen que desaparecer. Eh, el día realmente que no estemos, como con esa beligerancia de, ¿qué es lo masculino? ¿qué es lo femenino? Eh, podremos decir que, que en realidad estamos avanzando, ¿no? Y eso es algo que debemos promover, eh, desde, desde nuestro propio entorno, desde el más cercano. Eh, solamente quería acotar algo, que ya creo que, que lo han, que lo han compartido también de alguna forma, con, con un cierto enfoque, y es el tema cultural. Eh, muchos que nos, nos acompañan, está justo viendo en la lista de Facebook, y aquí en el Zoom, pero venimos de, de diferentes, eh, digamos, tenemos, eh, historia cultural, respecto a este tema de las relaciones entre varones y mujeres. Esto es súper complejo de, de algún modo de romper, eh, y esto es algo con lo que se lidia hasta en nuestras propias familias. Pero, precisamente, eh, las mujeres somos, las llamadas a, a tomar la voz, ¿no? A tomar la voz, a ser evidente, y a ver que en las siguientes generaciones, este, tengan esta amplitud, para realmente poder, en algunos casos, restaurar el rol tan protagónico que tiene la mujer, en temas de la sostenibilidad en general, no solamente para temas de conservación, sino en el tema de sostenibilidad, desde incluso un entorno urbano, ¿no? De ciudad, hasta, obviamente, en el campo. En mi país es multicultural, muy diverso, tenemos esa tarea, eh, y, y estas voces, ¿no? Eh, que, bueno, nosotros ahora tenemos ese gran, gran, eh, poder de, de hacerlas llegar, desde donde estemos, desde los roles que estemos, tengamos eso, este, bien presente, que nuestras, nuestras voces pueden hacer posible, poner en evidencia, mejorar estos aspectos de los sesgos, y, por fin, avanzar en terminarlos. Gracias, Ayrin. Gracias. Muchísimas gracias, Sonia. ¿Y Paulina? Bueno, sí, yo quisiera, eh, tal vez, promover dos temas. Uno, el, hay que ampliar las oportunidades para las mujeres profesionales en el, en el campo ambiental, ciertamente, y, y, verdad, vi, vi una pregunta ahí en el chat. En los últimos 15 años veo que hay muchos más mujeres, que están, eh, liderando organizaciones de conservación ambiental en América Latina, y más mujeres trabajando en, en este campo. Eh, y lo importante es que ya no es solamente, eh, un tema de ser bióloga o de, de ser, eh, ecóloga. El campo ambiental se requiere de muchas progresiones. Entonces, si logramos realmente romper los sesgos de lo que Rosy estaba hablando, eh, necesitamos, eh, eh, grupos de trabajo que son multidisciplinarios. Entonces, mujeres que vienen de todos los campos, eh, yo he tenido placer de trabajar con abogadas, con economistas, con antropólogas, con, con tanta diversidad de, de, de enfoques que, eh, la, la conservación es tan compleja y los, eh, problemas y los retos que nos enfrentamos son tan complejas que necesitamos justamente de, de ese tipo de diversidad, eh, profesional y las mujeres de todos los campos. Y lo que me inspira realmente es, bueno, siempre ser optimista porque alguna vez mi, mi hija que es bióloga marina me dijo, qué difícil ser conservacionista, es muy deprimente. Eh, entonces creo que todas tenemos que ser como optimistas permanentes para seguir trabajando en este campo porque nos, eh, lo hacemos por, por realmente nuestras convicciones. Eh, pero la generación nueva de mujeres me da mucha esperanza porque parece, eh, ustedes tener hasta más fuerza y más convicción de, de defender sus principios, hablar claramente sobre los derechos y, y romper barreras. Si las generaciones anteriores también hacíamos esto, pero siempre o éramos la minoría o siempre está, éramos vistas como extrañas o fuera de, de ámbito. Entonces creo que ahora hay, hay, hay todavía barreras de romper pero creo que hay un poco menos estigma y sobre todas las mujeres, eh, jóvenes que están entrando a este campo es, es, es muy, para mí muy, ah, eh, alentador saber que están ahí para la lucha y también muchos hombres, muchos, debo destacar que también hay, hay hombres que se han unido en movimiento y tienen otra forma de pensar en la generación y esperamos que puedan igualar los, los términos, los puntos de trabajo y, y, y no aceptar, no como una respuesta para continuar realizando estos sueños que todos compartimos. Gracias, Paulina. Sí, eso es una gran inspiración, la nueva generación. Y, Rosy, este, unas palabras breves antes que iniciamos las, las preguntas y respuestas. Claro, este, bueno, eh, yo creo que yo puedo decir ya muy poco pero estoy pensando en dos, en dos, eh, dos cosas que, eh, que creo que pueden ilustrar un poquito. Una es, eh, un día mi hijo me preguntó, oye madre, ¿puedo ser yo feminista? Y le dije, pues claro que sí, ¿no? O sea, ¿por qué no vas a ser feminista? O sea, es que hay mujeres que, que me dicen que yo no puedo ser feminista. Que yo como soy hombre, no puedo ser feminista. Entonces, yo creo que ese es un mensaje muy, muy interesante, ¿verdad? O sea, el, 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 esta, esta transformación que estamos buscando es para la sociedad y tenemos que estar hombres y mujeres. O sea, no, no se puede hacer nada más por la mitad de la población. Necesitamos a, a los hombres también. ¿Cuál es la esperanza? Totalmente de acuerdo con Paulina. Yo espero que seamos la última generación que sufrimos lo que sufrimos. O sea, que, que ya las generaciones que, que vienen, y yo lo veo con muchísima esperanza, no solamente en los jóvenes, este, que han tenido la oportunidad de estudiar y, y, este, y salir y ver el mundo, sino también en las comunidades, las mujeres y los, y los chicos. O sea, hay otro cambio de mentalidad. O sea, hay una mentalidad muy diferente en donde nos están señalando a nosotras, nosotras estas generaciones que, 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 que todavía tenemos mucho que hacer en el mundo, pues, y que tenemos responsabilidades enormes, eh, sí nos están diciendo, ¿saben qué? Ya, ¿no? Ya, ya con la naturaleza, ya con, este, ya con esta, esta cuestión de, de, de la discriminación, no solamente entre hombres y mujeres, sino entre, este, comunidades, este, personas de, de otra raza, este, gente de, indígena, digamos, de, de, de otro contexto cultural. Entonces, tenemos que, que movilizarnos, tenemos que avanzar mucho más rápido, eso sí. O sea, yo lo que, sí tengo esa esperanza, pero urgencia. O sea, me parece que sí tenemos poco tiempo, que tenemos que movilizar las cosas y que, entonces, eh, todos los espacios de fortalecer de liderazgo son extremadamente importantes, ¿no? Eh, y pues, nada, o sea, este, yo, mejor nos pasamos a las preguntas. Gracias, Rosy. Ah, sí, voy a pasar la palabra a Jim, Barbara, que nos va a acompañar a compartir una o dos preguntas con nosotros. Tenemos más o menos ocho minutos antes que tenemos que, ah, iniciar la cerrada. Gracias, Hernán, y a todos los participantes y a los más de sesenta participantes que, ah, de trece países de lo que he notado de América Latina. Gracias a todos por su participación y las preguntas y los comentarios en el chat, ah, también. Ah, una pregunta para, para las tres y luego trataremos de hacer por lo menos una pregunta a cada uno. y hay que ser cortitos para lograr eso. Ah, para los tres, un ejemplo concreto desde sus organizaciones públicas y privadas de cómo sus organizaciones han adaptado medidas que favorezcan la, la igualdad de género. Comenzamos con Sonia. Sí, gracias, Jim. Es súper importante, rapidísimo, en este último trabajo que tengo en el servicio forestal. Bueno, hace poco tuvimos el nombramiento de una ministra, perdón, una viceministra, la viceministra Remi, y ella promovió la creación de una dirección de mujer rural en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y dentro del viceministro de Políticas que ella, ella dirige ahora. Esto es súper importante. O sea, con los datos que ya nos dieron de todos los estudios, de más del 40% de mujeres en el espacio rural o que contribuyen, por ejemplo, en la agricultura, esto es súper clave. Entonces, ya Perú cuenta con esta dirección de mujer rural para nuestra institución. Gracias. Gracias. ¿Paulina? Bueno, con los programas que la Fundación Mora ha apoyado, siempre promovemos la buena práctica de una conservación más integral y sobre todo dependemos que cuáles son las políticas de las instituciones. Entonces, no necesariamente tenemos un mandato como tal, pero sí hemos tenido el gusto de apoyar a muchas ONGs, incluso algunas entidades de Estado en donde están creando programas y abriendo las posibilidades para que tanto mujeres profesionales estén involucradas, pero también, como mencionaba Rosy, en las comunidades estén participando muchas mujeres en las comunidades con los proyectos de conservación participativa. Entonces, yo diría que más por ahí el poder apoyar a organizaciones que tienen esas políticas y esa posibilidad de implementar este tipo de acciones en campo para la conservación. Gracias. ¿Rosy? Sí, bueno, yo pienso que, por ejemplo, ahora me parece muy interesante que en México, el gobierno de México, el CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, acaba de sacar una convocatoria para mujeres madres para que puedan aplicar a continuar sus estudios y desarrollarse profesionalmente. Entonces, pienso que ese tipo de acciones que son afirmativas a una escala, digamos, digo, porque tenemos esta, como les decía, esta cuestión del checklist, ¿no? En las instituciones de equiparar los puestos, equiparar el número de mujeres, pero generar capacidad, o sea, dar oportunidad, ¿no? Para que termines una carrera, para que puedas tener un posgrado, para que... Eso a mí me parece también que es muy importante porque también está... Hay mucha evidencia de cómo mujeres que entran a, digamos, a profesiones de ciencia y en conservación o medio ambiente, pero más desde el lado, digamos, de la producción científica, tienen una duración de vida profesional corta, ¿no? Porque salen, digamos, de la carrera para continuar su vida como madres, etc. Entonces, eso a mí me pareció como algo nuevo, innovador, y pues lo menciono aquí para que los demás también lo consideren. Excelente. No solamente es reclutamiento de las mujeres, es también la retención de las mujeres en la fuerza laboral y darles oportunidades de superación. Ok. Y otra pregunta para todos, de Armando de CONAMP en México, es si bien el marco legal y las políticas de los gobiernos, instituciones públicas y privadas para promover igualdad de oportunidad han mejorado, ¿cómo logramos para no encasillar a las mujeres? Y Rosie mencionó eso, los papeles tradicionales, la que toma las notas, la que trabaja en limpieza, la que trabaja en las cuestiones secretariales, pero no en cuestiones de liderazgo. A pesar de que se han mejorado las leyes y políticas, todavía hay esa tendencia de encasillar a mujeres en ciertos puestos tradicionales, también en turismo y también en educación ambiental, como mencionó Rosie. ¿Qué se puede hacer aparte de leyes y políticas para tener real igualdad en otras áreas no tan tradicionales para la mujer en la conservación? Sonia. Gracias, Jim. Bueno, en realidad la pregunta da para bastantes alternativas y propuestas. Yo voy a concentrarme en mi actual labor dentro de SERFOR, que es el fortalecimiento de capacidades. Nosotros tenemos en realidad que cumplir un servicio, ¿no? por eso el nombre de nuestra institución es el Servicio Nacional y dentro de estos servicios tenemos que proporcionar fortalecimiento de capacidades a diversos grupos y entre ellos lo que nosotros promovemos sin duda es atender a las mujeres principalmente en estos espacios rurales justamente para fortalecer capacidades. pero por algo muy realmente lamentablemente trascendental en las experiencias en campo y es que la mayoría de veces quienes iban a las capacitaciones eran solo varones. Entonces, sí, ahí sí necesitamos concentrarnos y en realidad no lo vemos como encasillar pero sí promovemos más que la participación femenina sea mucho mayor. En el tema del campo eso es clave. Acabamos de sacar una publicación sobre el empleo femenino en el sector forestal en Perú es una primera aproximación pero eso da cuenta efectivamente que necesitamos tener muchos más mecanismos específicos para promover la participación de las mujeres. O sea, sí necesitamos eso porque todavía no existen las condiciones y respecto a todo el otro ámbito laboral de atracción de talentos yo sí te puedo decir sinceramente que yo sí promuevo mucho la atracción de talentos femeninos o sea, desde mi modesta posición sí lo hago porque lo necesitamos lo necesitamos todavía o sea, es evidente que hay un desbalance bastante grande ¿no? Está mejorando pero todavía hay mucho que hacer en ese caso gracias No, gracias Jim yo quisiera resaltar que muchas veces proyectos que se enfocan en empoderar las mujeres sobre todo en el campo rural en las comunidades en América Latina obviamente es importante esa matiz pero no debemos olvidar que también es importante la labor de concientización y el trabajo con los hombres lastimosamente he visto en proyectos en donde se resalta ese papel de la mujer o incluso cuando hay actividades económicas que da mayores ingresos a las mujeres lastimosamente eso también ha traído a mayor violencia o mayor vulnerabilidad para esas mismas mujeres cuando se genera tal vez conflictos con los hombres en su comunidad o en su hogar entonces esa labor de concientización que toma mucho tiempo y de trabajo con los hombres en conjunto de por qué es importante eso es muy eso es crítico para que justamente este tipo de proyectos son de transformación social y esa transformación social toma muchísimo tiempo y es bien delicado hacerlo sobre todo con generaciones ya más grandes igual con los jóvenes creo que hay que hacer un trabajo con jóvenes hombres también es decir que ellos tienen que son parte de una sociedad y como decía Rosy no podemos trabajar conservación solo con 50% de la sociedad tenemos que trabajar con todos entonces si en América Latina yo veo que todavía hay un reto de hacer ese cambio de mentalidad y eso es labor de todos solamente las mujeres gracias ¿Quieres que conteste yo también Jim o ya pasamos a la otra pregunta Erin mejor responde puedes contestar Rosy si todavía tenemos el tiempo nada más quizás agregar que como decía ahora mismo Paulina porque la pregunta viene creo que de CONAM ¿cómo hacer para no encasillar a las mujeres en los mismos puestos aunque haya políticas? entonces pienso que son dos cosas una es este como cambio cultural interno de siempre preguntarse si estoy sesgando o no una decisión o sea si yo estoy en una posición de liderazgo sea hombre o mujer siempre estarte preguntando ¿estoy sesgando esta decisión o no? ¿por qué? porque hay una situación que no mencionamos antes que es a las mujeres se les mide con una vara un poquito más alta entonces aunque tienes dos digamos profesionistas que son capaces de desarrollar una actividad digamos no tradicionalmente femenina siempre te cuestionas si la mujer lo puede hacer o no lo puede hacer y aunque lo pueda hacer siempre vas a ponerle una vara más alta ¿no? este entonces yo pienso que entrenamiento a tu personal de recursos humanos entrenamiento a tus digamos jefes de directivos de las áreas o de los programas sobre ese tema conversaciones en los equipos sobre ese tema sistemas de evaluación mucho más equitativos y justos que no que traten de quitar los sesgos son como herramientas muy prácticas ¿no? abrir las oportunidades para todos igual parejo si hay un puesto nuevo abrirlas para todos igual parejo entonces pensar en qué cosas puedes hacer a la mano concretamente y como decíamos antes empujar a que la la organización no solamente vea el checklist de lo que las políticas dicen que tienes que hacer sino cambiar la cultura y las prácticas perfecto gracias Rosy ya estamos en la hora gracias Jim gracias a todos para observar la hora espero que todos escuchando a esta sesión regresen a sus instituciones comunidades y familias para seguir la conversación sobre este tema tan importante y gracias a nuestra audiencia por todas las grandes preguntas quiero agradecer a nuestros panelistas por sus contribuciones de hoy creo que nos han dejado a todos una gran inspiración para hacer que la carrera de la conservación sea más inclusiva así que muchísimas gracias a Sonia Paulina y Rosy y eso es con cariño por acompañarnos y por compartir su gran conocimiento y experiencia así esperamos verlos en nuestros futuros seminarios en línea Ryan ha compartido su pantalla nuestro próximo seminario de esta serie es sobre la ampliación de la accesibilidad a las áreas protegidas y los parques trabajo para garantizar la igualdad de acceso se llevará a cabo en inglés el 4 de mayo y en español el 6 de mayo y también todos escuchando van a recibir una evaluación como seguimiento de este seminario en línea y les agradecemos de antemano por brindarnos información para el mejoramiento de nuestras futuras sesiones así gracias nuevamente a todos a nuestro equipo y al servicio forestal y sus programas internacionales vamos a cerrar y esperar que todos tengan un lindo día así muchísimas gracias gran abrazos y nos vemos en mayo chao muchas gracias gracias ayer gracias